La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? A todas las personas que escuchan Radio Natividad y lo siguen a través de la 101.7 y la 95.7 o a través del canal de YouTube en Internet. Hoy, la liturgia de la Iglesia nos presenta para el lunes de la 29ª semana del Tiempo Ordinario un Evangelio tomado de San Lucas al capítulo 12, versículos 13 al 21. En este Evangelio, Jesús nos narra la importancia de confiar en la providencia de Dios y de recordar que Él es nuestro Padre que nos da todos los bienes que necesitemos y que sólo en Él debe estar nuestra confianza, nuestra esperanza. En el Evangelio de hoy, Jesús nos narra a través de una imagen, a través de una parábola la expectativa que un hombre había puesto en los bienes terrenos, el cual, después de haber cultivado mucho y de haber ganado muchos bienes, se sentó prácticamente a decir, ya tengo la vida segura, ya tengo los bienes seguros, por lo tanto, ahora puedo gozar de la vida. En la parábola, Jesús recuerda y llama insensato a este hombre, pues había puesto su confianza en los bienes de la tierra, en los bienes temporales que pasan y que no son aquellos que trascienden hacia la vida. Jesús, en esta parábola, le dice, Hoy mismo el Señor te pedirá cuenta de tu vida. ¿Quién gozará de tus bienes? ¿En quién estamos poniendo nosotros nuestra confianza? ¿En quién estamos nosotros depositando la esperanza y la certeza de la vida que el Señor nos va regalando? Tiene que ser en el mismo Señor que hace caer sobre todos los buenos y sobre los malos la lluvia y que hace salir sobre los buenos y sobre los malos el sol. Que nada, ni los bienes materiales de esta tierra, ni el pecado ni el mal, y mucho menos el egoísmo, nos quite la esperanza de vivir confiados en el Señor. Pidámosle al Señor que la avaricia no se encuentre en nuestro corazón, sino que la generosidad y la confianza en Él, que es Padre Providente, sea la alegría de este día. Finalmente, invocamos la bendición de Dios Todopoderoso y también la intercesión de Nuestra Señora de la Consolación para todos aquellos que hoy en día están trabajando y que se levantan también a construir el Reino de Dios en este día. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Gracias!